Ay, a mí no me interesa eso. Yo no sabía que en este restaurante dejaban entrar gente así, tan vulgar, maloliente. ¡Miren su aspecto! Quítalo de mi vista. La entiendo, pero es que... No... Es que nada. Yo vengo acá porque este es el mejor restaurante de la ciudad. ¡Pero mire! Por favor, cámbiame de mesa ya. Sí, señora. Voy a mirar entonces las otras mesas. ¿Cuál está disponible? Y ya le informo. ¡Pero así, tarada! ¡Muévanse! Sí, señora. Con permiso. Les dije que no me mire. ¡Que me mira! ¡Asqueroso! ¿Qué me mira? Señora, yo solamente vengo a comer algo. ¡Ay! ¡Pues eso también intentaba yo! Pero definitivamente con este olor es imposible. ¡Uy! Me dan unas ganas de vomitar. ¿Y qué? Se las va a dar de culto. Usted no sabe ni leer. Y además, ni siquiera ha mirado que esto está en otro idioma. ¡Ay, verdad! Ya sé. Usted solamente está mirando los dibujitos. Vea, señora. El hecho de que yo venga acá un poco sucio no le da derecho... ¡Poco! ¡Por Dios! ¡Mírese! ¡Desagradable! ¡Usted se está pudriendo por dentro! ¡Ay, es asqueroso! ¡Uy! ¡Y en este restaurante es que no atiende nadie! ¡Llevo demasiado tiempo esperando que recojan esto! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, qué pena con usted la demora! ¿Y usted dónde estaba metida? ¡Ay, todos los pobres son igual de brutos! Ya tenemos la mesa VIP disponible. Tiene un balcón hermoso y una bellísima vista a la ciudad. ¡Ay, por fin! Es que usted tiene toda la razón. No debemos comer al lado de personas tan desagradables. ¡Ay, por fin estamos de acuerdo en algo! ¡Pero vamos! ¡Qué pena! Es que cuando hablaba de personas desagradables no me refería al señor. Hablaba de usted. ¿A usted qué le pasa, mugrosa? ¡Ay, disculpe, señor! El mal momento. ¿Me acompaña, por favor, a la mesa VIP? Claro que sí. ¿Qué? ¿A usted cómo se le ocurre poner a esta cosa por encima de mí? Esto lo va a saber el gerente. Porque usted es una abuela para nada, estúpida, pobretona. Y usted es un estúpido que no tiene nada que hacer en este tipo de sitios. ¡Ay, señora! ¿Qué le está pasando? ¡Ay, nada! Que soy yo la que debe de estar en la zona VIP, no esta cosa. Además, usted no tiene ni con qué pagar la cuenta. Lo quiero ver. ¿Dónde está el dinero? No tiene. Quiere comer en este tipo de restaurantes sin tener con qué cancelar. Yo tenía el dinero acá. ¡Ay! ¿Cuál dinero? ¿Sabe qué? Llame a la policía para que se lleven a este indigente. En la verdad no entiendo qué pasó. Tranquilo, señor. Yo me encargo de esto. Dama, yo sé que fue usted quien se le robó el dinero al señor. ¿Qué? ¿A usted qué le pasa, mugrosa? Ese tipo de cosas son para personas como usted y como ese maloliente que tiene al lado. Mire, me devuelve el dinero o llamo a la policía. ¿A usted cómo se le ocurre que una persona como yo, míreme, con esta clase va a necesitar hacer ese tipo de cosas? Exijo ver al gerente ya mismo. Está bien. Le presento al gerente. ¿Qué? Esto es una broma. No, no, no es una broma, señora. Yo soy el gerente y dueño de este restaurante. Y si estoy vestido así y un poco sucio es precisamente porque estaba organizando mi jardín. Entré a comer algo y usted me recibe con este tipo de humillaciones. Pero es que, ¿yo cómo iba a saber que usted es el dueño del mejor restaurante de la ciudad? Si yo lo hubiera sabido, yo sé que lo hubiera tratado de la mejor manera. Precisamente ese es el problema. Que usted me juzgó por mi aspecto o por mi apariencia y le dio tanta piedra o tanta ira que hasta me robó mi dinero para echarme a la policía. No, 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 venga, un momento. Yo a usted no le he robado nada. Señora, este lugar tiene muchas cámaras de seguridad y la estamos viendo. Usted es una muy mala persona. Le pido que por favor le regrese el dinero al gerente o si no yo misma voy a llamar a la policía. Bueno, está bien. Acá tienes dinero. Ahora le pido que por favor se retire y no regrese nunca. Chao. Definitivamente en este mundo sí hay mucha gente ignorante y superficial. Pero la vida nunca se queda con nada. Tarde o temprano, todos recibimos lo que merecemos. Tarde o temprano, todos recibimos lo que no regrese con el dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.